Yo soy la presencia que gobierna esto y que lo utiliza para su más alta expresión y uso. Gran presencia yo soy, llévame dentro de ti e instrúyeme y haz que yo retenga la memoria completa de estas instrucciones. Yo soy la única eterna y autosostenida vida en acción. Yo soy la vida eterna que no tiene comienzo ni tiene fin. Yo soy la presencia del amor divino en todo momento. La presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo físico y lo obliga a la obediencia. Yo soy la presencia que ordena. Presencia yo soy, manifiéstate, gobierna y resuelve esta situación armoniosamente. Yo soy la presencia que gobierna esto y que lo utiliza para su más alta expresión y uso. Gran presencia yo soy, llévame dentro de ti e instrúyeme y haz que yo retenga la memoria completa de estas instrucciones. Yo soy la única eterna y autosostenida vida en acción. Yo soy la vida eterna que no tiene comienzo ni tiene fin. Yo soy la presencia que gobierna completamente este cuerpo físico y lo obliga a la obediencia. Yo soy la presencia que ordena. Presencia yo soy, manifiéstate, gobierna y resuelve esta situación armoniosamente. Yo soy la presencia que gobierna esto y que lo utiliza para su más alta expresión y uso. Gran presencia yo soy, llévame dentro de ti e instrúyeme y haz que yo retenga la memoria completa de estas instrucciones. Yo soy la única eterna y autosostenida vida en acción. Yo soy la vida eterna que no tiene comienzo ni tiene fin. Yo soy la presencia del amor divino en todo momento. La presencia yo soy, gobierna completamente este cuerpo físico y lo obliga a la obediencia. Yo soy la presencia que ordena. Presencia yo soy, manifiéstate, gobierna y resuelve esta situación armoniosamente. Yo soy, manifiéte, gobierna y resuelve esta situación.